Sois los predilectos de Dios y los que lleváis la Iglesia. Con estas palabras se dirigió el Cardenal Cañizares a los enfermos y discapacitados que llenaron la Catedral de Valencia en la tradicional Misa de las Antorchas. Durante su homilia el arzobispo recordó a todos los asistentes el valor de su misión en la Iglesia y la sociedad. Nuestra misión es de un valor altísimo tanto para la Iglesia como para la sociedad. Sois en gran medida los que lleváis la Iglesia. Nunca me cansaré de repetirlo. Sois los que lleváis la Iglesia porque estáis unidos singularmente a la cruz adentora de Cristo y constituís el testimonio más elocuente del amor de Dios. La misa fue concelebrada por el Obispo Auxiliar de Valencia, Monseñor Arturo Ross, y por una veintena de sacerdotes, párrocos, conciliarios de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes y capellanes de hospital. La celebración fue organizada por la Delegación Diocesana de Pastoral de Enfermos y Mayores del Arzobispado y por la propia Hospitalidad Valenciana con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo que cada año convoca a la Iglesia en la festividad de la Virgen de Lourdes. Al finalizar la misa, todos los asistentes participaron en la procesión de las antorchas con la imagen de Nuestra Señora. La Delegación Diocesana de Pastoral de Enfermos y Mayores atiende y acompaña cada año a más de 31.000 personas enfermas en la diócesis. Cuanta con 62 capellanes y laicos con formación cualificada que ofrecen acompañamiento espiritual cada año a 18.000 enfermos y sus familias en los hospitales. Alrededor de 1.800 voluntarios en las parroquias asisten a 6.500 enfermos al año y a sus familiares con visitas en sus domicilios acompañándoles en sus necesidades sobre todo espirituales al igual que lo hacen los párrocos. Además, más de 6.700 personas enfermas son atendidas cada año en residencias de la tercera edad de la diócesis por sacerdotes y por 14 órdenes y congregaciones religiosas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!